Por acá, acá hay uno eh Si Y hay otro pasando por ahí como si fuera su casa Ficando a su campañero Lo están reviviendo ¿En dónde están reviviendo? Ahí 110 110 El chabon ese que Tiró por tirar 110 a la guacha de negro igual Cuidado con el oso Mejoro mi aim Ya lo maté al oso No, si el oso está caminando el bot Acá, acá, acá Ay, ay, ay Oye, no te crees que yo estoy jugando a solo 6 balas No, en todas las balas tengo una de 18, una de 6 y una de 17 Cuidado No, son mujeres No, se que bien No, 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 si pero son 2 o 3 No tengo escudo No, no, no tengo Lo que tengo es la moneda, toma Uy, ya sé Uy, ya sé por qué sabía dónde estábamos La moneda Tengo 2 La maldición es la moneda El del oso El del oso no lo han matado No, le pegué bien, le pegué Uh, Ricardo Si, pero no lo han matado a la guacha Vamos, vení, vení Síganme, 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 síganme Síganme, síganme, síganme Si nos morimos Le llevamos la culpa a este Si, si, voy tranquilo y nervioso Uy Necesito otras armas, su puta madre ¿Por qué todo esto no mira? Otro me, yo no te da nada Otro me, yo no te da nada No, no te, no te... No, te cura hasta 60 Al pedo lo hago Ahí el Mati tiene, el otro tiene uno de los que leí yo Uh, acá, acá, acá Uy, déjame desenchufar la suite Alá, hay uno Me la pegué en el aire, el culo No, me lanzaste a la patagonia No, se tiro al mar el chabón Onda, nada que ver Ya va a ser suicida No, voy a ir a buscar las cosas, seguro No, no, ya no lo encuentro la por Eso como la... eso como criminal Por el agua y lo perdimos Si boludo, literal Tranqui, tranqui boludo No nos alteremos tanto Porque estamos medio mal boludo Estamos bastante mal, estamos mal posicionados No, no, estamos en un mal lugar Es que estamos presionando todas las nalgas Porque tenemos corona ¿Quién tiene balas de Franco que me de? Yo, toma, Benney Toma, toma, toma Vamos a tratar de llegar acá, mirá Ey, tenemos que movernos en la zona Dame más balas Dame más balas, mate Uy, no rompo el cimil, no rompo el cimil Uy, pajeros, no me dio nada Uy, está muy lejos Uy, está muy lejos Uy, está muy lejos Uy, está muy lejos Lo tenemos el bonus De correr, del coso ¿Alguien tiene auto, boludo? ¿Alguien tiene auto, boludo? Ya se Vamos, un grande, vamos, vamos Vení para acá ¿Qué haces, pajero? Dale, boludo Dale, dale, dale Son enfermos Dale, dale, acelera, acelera, acelera Por el agua, no Por el agua, vale, verga Ya fue Uy, el margen Vamos Ay, me voy a morir Me muero, me muero, chao Chao, ya fui Ay, no tenés vida, boludo Chao Oh, qué curiado Ah, bájense, boludo Bájense, porque si no no llegamos ¿Y qué querés que le haga, boludo? Si no hay vida Uy, me la llé, dios Culeado Uy, me la llé, dios Culeado Enfrente tenés uno, ahí Cuidado, estás adentro de la zona No, 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 no ¿A quién bajaste, boludo? Vamos para arriba Si, espero que venga el Mati, vení Que lo mate el Yang, culeado Vení Que lo mate el Yang, culeado Y a mí no me van a agarrar la tarjeta O van a poder agarrar la tarjeta No se puede, quita cinco, blud No se puede, quita cinco, blud Alguien que me pase un bote Tienen un bote, boludo Ya ven como son No Eh, hay que avanzar Ah, no, estamos bien acá También, pero bien regalado Hay que avanzar, hay que avanzar Porque yo me morí primero Todo culpa del gobierno Bueno, bueno Vení, vení Vení, vení Si vamos a ir de este lado Vení, no importa Ya fue Hay un regalito acá Que ven esos dos Pero vení conmigo Vení atrás mío, boludos Vamos Y por eso Chao Es tan fácil como que por eso, culeado Eh, ganamos Ah, dios A ver Tengo un problema Y descubrí cuál es el problema De Por qué me mato De la verga No, te mato De la zona O si tú, jugaste bien, boludo Decirme